He visto una monona, muy guapa, a ver qué tal, a ver si la enseñan esta que hay aquí que son tan vivas, a ver, vamos a ver, es que yo creo que viene muy nueva, de todo. Claro, si viene este año viene nueva. Pues qué pena. ¿Qué pena de qué? De que la van a enseñar demasiado. Ah, sí, yo creía que la enseñan. Sí, tiene una monja, una que está ahí, la rey con esa, que se lleva a todas de casa. O sea, ¿qué tienes en contra? Ellos se pueden llevar a todas y ella no vale. ¿Y qué opinas del chico? Hombre, pues, ¿y tú qué opinas? Pues yo opino que es un chulo. Sí. ¿Es un chulo? ¿No te parece que es un chulo? No, que va guapísimo, educado, vamos, que te habla TV y Teresa. Esos chicos tal como. ¿Pero a qué chicos? Al que tiene el coche, sí, al coche, al de las ruedas, al que ha trabajado todo el verano para comprarse el bua con ruedas. Bueno, 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 de verdad, Martina, es que de verdad, vaya cosas que tienes, ¿eh? Oye, ¿qué vestido te vas a poner para la fiesta? ¿Por qué nos van a invitar? Que te he dicho que no nos van a invitar. Pues yo ya tengo la letra en comprar. ¿Y qué te vas a poner? Mira, me voy a poner una falda larga con todo mi pechera al aire y la espalda, para que el que baile con mi me toque. ¿Qué? Un tema de la directora, que es un poco chulita y no tiene en cuenta toda la gente que estamos aquí. Que sí, que nos van a invitar porque yo he hablado ya con uno que me llevaba al huerto y me ha dicho que nos va a invitar. Pero vamos, si es que la prepotencia que tiene... Que no, se tiene que hacer notar porque si no estos chicos que vienen este año, vamos, la pisan. Si, a ver, vamos. Sini. Y todo. Vamos, Si, a ver, vamos. Destben, falla. Después de losinski. El killedo. Eso no está creer también el hurón. ¡Todos, tenemos que hacer no poder. Esta el свойimmойти de partido. Es un realms de que tracheas al huerto y no hay. Pero vamos, pues, más, para que sea, esa casa, con una lucha Stickarte. Ansare Ayump είz suckeda por la área 큰 energy. TambiénWhoa 20 años cada año con una zonacous el que tiene que 있는데. Un plano deidity, resiste gas,opa aир vessel. ¿Tú te crees que es normal que a nosotras no nos inviten a ese baile cuando saben que nosotras bailamos de maravilla? Pero si sí, que no me van a invitar, porque a mí yo ya estoy bailando salsa y chapata, chapata, manchata, que te has hecho el bocado. Gracias por ver el video.